Hola chicos Ay, que suerte Ya hace tanto que no tengo una fiesta de nada ¿Qué tal estuvo? ¿Divertida? ¿Muchos traguitos hubo? Qué bueno Le tengo una envidia sana Chicos, le estamos dando like a mi primera bolita Por favor Vayan a darle like si aún no lo hicieron Para los que no vieron mis uñas navideñas Veanlas, qué bellas Dicen Merry Christmas y todo Ah, sí Le hablé a la madre por privado Le dije, qué genia que sos ¿Viste el video de la madre? Hola, mi alumna Es una genia Es una genia Aparte porque yo que veo los videos de Sophie Es re así, Sophie O sea, le quedó igual No, 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 no